El dinero fue encontrado en un compartimiento oculto de este microbus, conducido por Jason Smith Landero. El operativo se realizó el sábado 28 de octubre a las 3 de la madrugada en San Pedro de Lóvago, Chontales. La Policía Nacional perfiló microbus color blanco marca Hyundai Placa M286296, conducido por el sujeto Jason Giovanni Smith Landero, de 25 años de edad. En inspección realizada al vehículo se localizó depósito oculto, caleta conteniendo 16 paquetes rectangulares con dinero en moneda extranjera, envueltos con cinta adhesiva color negro, contabilizándose un total de 2.093.455 dólares estadounidenses. Investigadores policiales encontraron partículas de cocaína en las manos y brazos del detenido, quien fue puesto a la orden del Ministerio Público para su debido proceso judicial. Aplicación de la técnica Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en dinero, microbus, vestimenta, dorsal y palmares del delincuente preso Jason Giovanni Smith Landero, con resultados positivos a partículas de cocaína. Según la Ley 735, Ley de Bienes Incautados al Narcotráfico, el dinero deberá ser utilizado en programas nacionales en materia de prevención y lucha contra el crimen organizado, así como acciones que garantizan la seguridad y la defensa nacional. Pablo López, TV Noticias.